Inspeccionando las descripciones de los integrantes de mi clan x de Bolivia Eso no me lo esperaba Jugadora 6 de 2 4 en el free y 2 en tu novia El macho Amo free y fire Uy y esa emotiza que me hizo Soy de craft y la quiero mucho y es muy tóxica ¿Eres Jorge o por qué tan curioso? Soy propiedad de Key Solano Flores Tengo novio lo respeto y lo amo Erika Vaya no encuentro fallas en su lógica ¿Eres Jorge o por qué tan curioso en mi? Vaya no encuentro fallas en su lógica Que hubo manco hijo puta te dolió como te mate Se está volviendo salvaje Argentina El eje arroba y hubo un fran Tranquilo tampoco lo entendía la primera Un pvp o que Son tan atractivo que miraste mi perfil El eje arroba y hubo un fran El eje arroba y hubo un fran El eje arroba y hubo un fran El eje arroba y hubo un fran